Gemoterapia para las relaciones Cuarzo maestro, mi hogar está en paz Símbolos, Seijiki, Shokurei, Arcángeles, Rafael, Miguel, Uriel y Gabriel Propiedades, mantiene la armonía de los espacios, conserva las buenas vibraciones y expulsa la negatividad Decreto, los arcángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel protegen cada esquina de esta casa y libran de todo mal y de cualquier peligro Ellos permiten que mi hogar reine la salud, el amor, la paz y la abundancia Gracias por mantener mi hogar protegido y en perfecta luz, gracias, gracias, gracias Cuarzo rosado, encuentro a mi alma gemela Símbolos, Seijiki, Daikomyo, Shokurei, Arcángel Chamuel Propiedades, devuelve la confianza en el amor y vibra contigo para programar la llegada de tu alma gemela Decreto, con la luz rosada del arcángel Chamuel atraigo como un imán a mi alma gemela Es un decreto Gracias, gracias, gracias